Gracias René, nosotros ahora nos vamos a noticias del mundo de la tecnología porque el presidente de Sony, Tim Schaaf, desmintió la información que se había estado dando hace dos semanas que el grupo de hackers Anonymous había logrado hackear justamente el catálogo de música para que se pudieran bajar gratis discos y canciones que pertenecían a Sony. En el marco de la Feria Internacional de la Música que se celebra en Cannes, Francia, el presidente de la compañía japonesa expresó que no estaba al tanto del ataque cibernético que habría sufrido el catálogo de música que la empresa tiene disponible en Internet. Solo reconoció el ataque que en abril de 2011 afectó a la red de PlayStation 3. Según una información que había sido difundida por Internet, Anonymous habría logrado entrar al sistema de Sony para crear enlaces de descarga gratuita a la música que la empresa vende en la red. Esto habría sido parte de una represalia tras el cierre de Mega Upload, ya que la compañía es una férrea defensora de los derechos de autor. En la ocasión, Schaaf insistió en la necesidad de que existan mayores garantías para que los creadores puedan preservar su medio de vida y se mostró partidario de un sistema que equilibre los derechos del creador y del consumidor.